Bueno gente, algunos os estaréis preguntando por qué no he subido vídeos últimamente. Tengo varios vídeos preparados, pero no he podido subir vídeos estas semanas, porque aparte he estado en Portugal haciendo un curso de instructor de Cran Maga. Aquí me queda el pequeño recuerdo con el gran maestro Amaro Bento, que ya subiré un vídeo del viaje, de algunos de los momentos que viví en Portugal junto a mi compañero Amaro. Ahora mismo estoy en Serbia, haciendo el curso de instructor de tiro con carabina, o sea, con tiro con fusil de guerra y con pistola. Ahora mismo estamos haciendo las prácticas de tiro, por cierto, esta es mi diana. Esto no es airsoft, aquí estamos jugando con cosas de mayores. Y nada, ya subiré, nada más vuelvo otra vez a España. Prepararé el vídeo, porque aquí también hice el curso hace en junio, hice el curso de PMC, de Privar Contractor Militar, para ser escoltas en zonas militares, o en zonas de guerra, mejor dicho, en zonas de conflicto, en el ámbito civil. Veis, aquí tenemos, no sé si se ve, sí, la munición que estamos tirando hoy, con los objetivos. La verdad es que el campo está bastante bien, esta es la zona de tiro con pistola, hay otra zona de tiro con carabina y otra zona para combate urbano. Y lo dicho, ya subiré tanto el vídeo de Midtown, que lo tengo preparado, como el vídeo del curso de PMC, que a muchos gustará. El vídeo de Portugal, de Gran Maga, y este vídeo también de instructor de tiro de combate. Asimismo, también haré vídeos, que me lo habéis preguntado muchos, sobre cómo funciona el mundo de la seguridad privada, militar, y de cómo es lo que antiguamente se llamaban los mercenarios. Así que, gente, tranquilos, que muy pronto seguiré subiendo los vídeos. Adiós.